¿Qué somos? ¿Lo que fuimos? ¿Lo que vamos a hacer? ¿Lo que alguien enamorado de esta tierra privilegiada quiso creer? ¿Somos una frase? ¿Tierra grata, ciudad jardín, pincelada crepuscular de los Andes? ¿Somos un atardecer? ¿Somos lo que fuimos en la historia del país? ¿O la historia que hacemos todos los días? ¿Lo que muchos traen cuando llegan? ¿O lo que muchos se llevan cuando se van? ¿Somos lo que somos hoy? ¿O lo que vamos a hacer mañana? Somos Fusagasugá. Somos todas las anteriores. Pero somos más. Lugar privilegiado, cruce de caminos, el Chocho, el Cuja y el Sumapaz. Sí, pero somos más. El café especial, el que hizo posibles todos los demás. El de hoy y el de mañana. Somos eso, pero somos más. Bromelias, sí. Orquídeas, sí. Tierra fértil, sí. Pero somos más. Casonas, arquitectura, constitución, historia. Mente abierta, atardecer inesperado. Clima especial, euforia. Pero somos más. Una idea que siempre puede ser mejor. Una paleta de cierto sabor. Un piso bioclimático. Y otro, y otro, y otro más. Un territorio de mujeres presentes. Protagonistas, antagonistas, resilientes. Siempre listas. Somos ellas. Y somos más. Somos el campesino y el ciclista. El vivero y el artista. El médico y el ecologista. Cámbulos y gualandalles. El más especial de los valles. Somos más. Más Fusagasugá. Lo que quieres. Lo que buscas. Lo que recibes cuando nos visitas. Más Fusagasugá. El descanso. El bienestar. Eso que necesitas. Más Fusagasugá. Somos nosotros. Somos el otro. Somos la suma. Más Fusagasugá.